¡Nalitos de mi corazón! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque el día de hoy te tengo un videazo, una nueva experiencia que te va a encantar. Pero primero, ¿qué tienes que hacer? Pegarte un likeazo y suscribirte a este canal y seguirme en Instagram como NalaGamerYeti. Nalito maravilloso, recuerda activar la campanita de notificaciones en estos videos para que siempre te enteres de los chismes que están que arden, que están que queman, de Nalita la guapa chocada. Y hoy estoy a oscura, sí, porque hoy es Halloween. Hoy y mañana es el día más, 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 más Halloween, que son 30 a 31 de octubre. Esto está maravilloso. Hola para esta Nalita que se llama... ¿Cómo te llamas? Va-do-s-c-c-i. Ok. Saludos para ti, Nalita, maravilloso. Y el día de hoy te tengo un videazo épico que se trata de el mundo de coco. Así es, entonces nos vamos a tratar de vestir como si fuéramos al mundo de coco. Vean esta. Esta me gusta. Esta también me gusta. Y... A ver, 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 a ver. Creo que esa me gusta. Esta, esta está bien. Y vamos a vestirnos así súper coloridos y floreados. Vamos a ver si hay colores, hay cosas aquí así floreadas, coloridas y en la onda. Así como para ir a celebrar el día de los muertos, que es el primero de noviembre. Bueno, en otros lugares no sé cuándo es, pero es para ir a celebrar. Entonces, bueno, que nada más y nada más hermoso que... ¡Ay, me voy a poner esto! ¡Qué ira el mundo de coco, chicos! Ya va. ¿Pero dónde está el pantalón? ¿Así? No, así no es. Mala. ¡Qué chiflada que estoy! ¿Dónde está la parte de abajo de esto? No sé, no lo consigo, pero así me voy a quedar. Vamos a buscar unos zapatos. A ver. Hay algo aquí que parezca así calabreso. ¿Calabrístico? Calabristics. Calabristics. Ay, así me gusto. Me gusto así. Y unos zapatos. Esos zapatos están perfectos. Veanme. Díganme si no me veo súper chévere para ir al mundo de coco. Me traes un poco loco, un poquititito loco. Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo. Ok, Nalitos maravillosos. Y tú me dirás, ¿cuál experiencia es esa? Es una experiencia de Nala. Es una experiencia mía. Vas a hacer así. Vas a poner Nala. Cero, cero, cero. Y le vas a dar a buscar. Y vean esto. Se llama Halloween Nala. Le vamos a dar a jugar. Y vean nada más y nada menos esta belleza. Esto está épico. Está que arde, está que quema. Vamos a ir conociendo todo de este universo de coco. Bueno, es un universo de Halloween porque hice otro personaje por allá. Pero te quiero mostrar también el de coco. Vean esto. Aquí logré hacer como una tipo piscinada. Vean esto. Nos montamos acá. ¡Woohoo! Y nos lanzamos. Y de ahí, de ahí, de ahí nos vamos. Ay, ¿no nos podemos subir? No, no se puede subir. A ver, ¿esto qué es? Mi trae. Ah, para bajar. Vean esto. ¿Vieron esto, chicos? Qué extraño, qué épico. Ok. Aquí está la piscina y ya nos salimos de acá. Perfecto. Vean esto para que pasen aquí un rato. Se pueden sentar por aquí. Vean. Y acá podemos también compartir un rato aquí con estos ojos y estas ventanas espeluznantes. Esto es aquí como una experiencia para que puedas disfrutar. Acá están los calderitos para que te tomes una pocioncilla de estas que están riquísimas. Deli, deli. Y bueno, por acá también este. Ay. ¡Ah! ¡Ah! Chicos, si no pueden subir. Este, bueno, móntense en algo para que suban. Vean esto. Aquí, este, coloqué como para que te puedas sentar. Y miren esto. Aquí para echar historias de terror. Dime si no te gustan. Meterte aquí y contar las típicas historias de terror. Esto está épico, ¿verdad que sí? Y bueno, aquí puedes ir conociendo todo. Todo lo que hay aquí de Nalita, la guapa, chonguísima. No entiendo por qué el banner no se ha cambiado. Ah, no, no se cambia, cierto. Cierto que el banner no se cambia. Yo pensé que se cambiaba con la experiencia. Aquí en el banner, es que tenía tanto tiempo que no hacía una experiencia. Aquí en el banner puedes darle acá y te lleva directamente a el canal de Nalita. Entonces, chicos, aquí te tengo una súper, súper sorpresa. Vamos al mundo de Coco. Vean esta belleza, chicos. Díganme si esto no está épico, no está que arde, no está que quema. Mira, el mundo de Coco. Acá está y nos vamos a tomar una foto y la vamos a compartir en Joyni para que todos ustedes puedan ver este grandioso universo. Si quieren que esté ampliando más esta experiencia, déjenme saber en los comentarios porque sí voy a estar ampliándola un poquitillo más. Ok, chicos, y ya publiqué esta experiencia para que tú puedas entrar y puedas ver y chismear. Vean esto. Ok, ok, miren, miren, miren esto. Si quieren que esté ampliando para allá atrás porque no he ampliado más para que haga un universo y siga haciendo más personajes, vean esto. Tú me traes un poco loco, un poquititito loco. Y estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo. ¿No ves? Un poco loco. ¡Coco! ¡Vean esto, chicos! Es para que celebremos el Día de los Muertos, vean esto, con mucha comida porque así me he dado cuenta que cuando celebran el Día de Muertos en México, más que todo, me gusta un montón, ¿no? Porque mira, encienden velitas, ponen calabazas, hay mucha comida, muchas luces, una festejación increíble. Y bueno, yo quise colocarlo acá. Y nada más y nada menos que con mi película favorita que es Coco. Vean esto. Ahí está Coco, el personaje de Coco, chicos. Eso está épico. Y para el otro lado, adivinen a quién tengo. Vean esto, chicos. Tengo nada más y nada menos que a Coraline. ¿Ustedes han visto a Coraline? Sí han visto, ¿verdad que sí? Miren, bueno, por acá tienes un parquecito para que puedas ir. Ok, chicos, ¿quiénes de ustedes han visto Coraline? Aquí arriba de cada árbol tienes como para que agarres banderines. Y no sé si sabes, en la película de Coraline, hay una puerta secreta donde Coraline entra e inmediatamente se va a otro mundo, igual al de ella. Pero sus papás son súper raros y los ojos de ella se los quieren coser. No sé si la han visto, tienen que verla. Si no la han visto, tienen que verla. Y mira, cuando entro a esta puerta, algo me sucede. Vean esto. No me cosen los ojos, pero me cambiaron mi ropa y mi outfit. Y aquí arriba dice Coraline. Aquí puedes vivir una experiencia súper épica. Y acá está Coco. Entonces, Nalitos, bellos, maravillosos. A mí me encantó un montonón esto. Y sobre todo, me ha encantado. Me voy a cambiar ya el outfit para que no te dé miedo. Aquí está Nalita. ¿Por qué yo voy a cantar? ¿Saben qué canción es mi favorita de Coco? La que dice... Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Chicos, esto me ha encantado demasiado. Y la verdad que sí. Y para que estemos dentro del mundo de Coco, la verdad que a mí me gusta sí. Vamos a guardarnos un poquitín aquí. Para parecernos. Mira, vean esto. Ahí sí, ahí sí. Estamos como que el día de muertos. Algo así. ¿Y cuántos de ustedes les gusta esta experiencia de Coco? Y déjame saber en los comentarios si quieres que esté ampliando más hacia atrás. Que puedo estar creando otras cosas. Porque esta experiencia se llama Halloween Nala. Mi idea es crear varias experiencias de Halloween. O varias películas de Disney. De Disney, de Pixar, de Halloween. Por lo menos acá crea Coco. Y acá crea Coraline. Puedo crear por allá atrás al cadáver de la novia. Puedo ir creando muchas cosas más maravillosas. O si quieres que cree todo el mundo de Coco también puede ser. Y por acá dejamos a nuestra amiguita Coraline. Que está súper increíble. A mí me pareció. Esta me encantó. Vean a Coraline. Si vieron a Coraline. Yo me tengo que tomar una foto acá. Ya primero me tomé una con... A ver, con Coco. Ahora me voy a tomar una con Coraline. Pero Coraline sí me tengo que vestir aquí normalita como Nalita. Ok. Aquí nos tomamos. Quitamos el nombre de Nalita para que se vea el nombre de Coraline. Vean esto, chicos. Vean esto. Si entras a mi experiencia y se tomas una fotografía. Bueno, vas a estar participando por muchos premios. Por muchas gemas. Por muchas monedas. Por muchos paquetes. Y bueno, tú sabes que Nalita siempre está dando regalos en estas actualizaciones épicas. Y en esta experiencia. A mí la verdad que me encantó un montón. Por uno de esta experiencia, chicos. Si quieres entrar y disfrutar de esto tan maravilloso. No olvides que solo tienes que buscar en las experiencias y colocar Nala 000. Y ahí vas a estar entrando acá. Y bueno, puedes celebrar el Día de Muertos. Que ya se acerca. Y esto es Coco. Y esto es Coraline. ¿Qué te ha parecido? Y bueno, por acá. Cuando entras tienes así como un bosque oculto. Porque no sé si has visto la película de Coraline. Ahí hay un bosque. También lo quise así hacer así tenebroso. Y a mí me ha encantado un montón. Si te quieres cambiar de outfit. Aquí también tienes para cambiarte. Y bueno, esta nuevita. Por eso es que no ves a casi nadie. Aquí solo a Pedro. Creo que es Pedro que está aquí conmigo. A ver. A Pedro y Damián. Que son los que están aquí conmigo el día de hoy. En mi experiencia. Disfrutando de mi experiencia. Y recuerda que si te tomas una fotografía y la subes al join. Y vas a estar participando por muchas cosas maravillosas. Las canciones de Coraline son muy misteriosas. Aquí te la voy a dejar. Escúchala. Escúchala. Escúchala Dios mío. Y las canciones de Coco son maravillosas. El día de hoy me voy a animar a ver si veo Coco en familia. Y este no sé. Hago como un tipo cine familiar. Recuerda Nalito Maravilloso. Activar la campanita de notificaciones. Para que siempre te enteres de las cosas maravillosas que te trae Nalita. Los amo Doro un montononón. Chao, chao chicos. Chao, chao. 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 Chao.